No que el dinero te gobierne a ti Y si el pituto y la guita es primero Primero tendrás que aguantarme a mi Hay que buscar si ganas el dinero No que el dinero te gobierne a ti Y si el pituto y la guita es primero Primero tendrás que aguantarme a mi Si el dinero trae más, el más los problemas Fue un money, fue un problema Que el doble despega, el alma que vende Se va a dar una condena Otro día, otro dólar, el chinchin suena Sonido universal, no soy el mejor en mate Pero aprendí a contar, no me pueden cagar Ambición al acecho, por plata baila el mono Y algunos quedan desechos Yo siento lo que cosecho Estrecho camino, se le pone el pecho Sin creerse al pachino Vivar los ojos por el, tanto legal al destino Corbellino de droga, tráfico en las sombras Se compra, se corta y brevemente chicotas Me llamo Coca, 5 y 10 5, 1, 4, sin vender el pez Aunque no haya ni un bar Esto es un te lo regalo, es demasiado caro Políticos a paro, se llenan su bolsillo Y eso es nada raro Diga el sonido asesino, lo que picos secuestraron Sin pedir nada, solo amor al arte Y atento a la jugada Ojeando luz en el panchado Consciente que la guita no lo es todo Si no hay objetivo claro y claro La plata es necesaria pero siempre ha sido en vano Dar la vida por ella o por ella traicionar a un hermano Hablamos otro idioma, una mano la otra mano Y al final uno que triunfa crezco comprobable pero se puede desigual Normal, no se confine por quien llegará primero El agua siempre ha sido llegar, atar, como queremos estar Y si el cuesta arriba este estandero va a pegar ratificar Bendición para mi gente Respeto para el que gasta la vida Por vivirla dignamente consciente En este sistema que aburó dentro de tu vida Hay que buscarse y ganarse el dinero Lo que el dinero le gobierne a ti Y si el pituto y la guita es primero Primero tendrán que aguantarme a mi Hay que buscarse y ganarse el dinero Lo que el dinero le gobierne a ti Y si el pituto y la guita es primero Primero tendrán que aguantarme a mi Es otro tiene el que más truco Directo para pegar Que más tome uno Es otro día para buscarse la bonita Si somos pobres diariamente bailando por la fea Bailando al mismo copa Sin oportunidad Picando piedras a ver si cae en un homo en la comas Me cago en la maldita Fucking ass que no es autoridad Que nunca ha servido pa' nada Llenando su bolsillo sin carteras Cura santo y cuela bastardos son hijos de la perra Si al final la guita es la que manda Paga policía, los sobornos y hasta propaganda Aquí estamos los que aguantan Los que pisotearon y hasta los que ya dijeron basta Los que ya dijeron basta Aboludo de su mierda y de su vasqueros Los abastas y también de la base Tierra como el suelo oscuro y negro es el desenlace Chau! 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 Chau para vivir para los privados, la vida la ha cambiado, por tener esa casa aquí, tanto la he rezao, la vida es una cariña y nadie se ve en qué calor tú te resbalas, no importarte ponerle pecho a las balas, y mentalizarte, que hago a nadie te dispara, agresivo pa' contarte, si no viví en la pobla vos no te podí encuentriarte, el amor me es recompensa, bailando con la fea, sin nada en la defensa, aprendí más con los brujas, viviendo en la demencia, escuchando al profe de ciencia, para vivir, pero no vivir para la moneda, si al final se te agrada el foco y nada te crea, nada te crea, nada te crea, nada te crea, hay que buscar si ganarse el dinero, lo que el dinero de gobierno es aquí, y si el pituto en la quinta es primero, primero tendrás que aguantarme a mí, hay que buscar si ganarse el dinero, lo que el dinero de gobierno es aquí, y si el pituto en la quinta es primero, primero tendrás que aguantarme a mí, si tu corazón, antes de tu sentirla, digo tu corazón, ¿Qué? G.